Muy buenos días niños y niñas, espero que se encuentren bien, sean bienvenidos a otro nuevo vídeo de matemática. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, sin embargo que sea nuevo no significa que sea difícil, es un tema muy sencillo si usted le pone toda la atención a este vídeo y a las explicaciones. Vamos a abrir nuestro libro en la página 128 y ustedes encontrarán en esta página, el título y que es el tema de esta clase que es producto cartesiano. Si usted se dará cuenta yo acá tengo mi libro, espero que usted en casa también lo tenga a la mano, vamos a trabajar en la página 128 así que necesito que tenga su libro en la mano para llevar la secuencia de lo que estamos trabajando, sin más que decirles comencemos a trabajar. Bueno vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, vamos a trabajar como tema producto cartesiano, pero ¿qué es el producto cartesiano? El producto cartesiano de dos conjuntos es un conjunto de sus mismos elementos ordenados de par en par, si no le quedó clara esa definición vamos a trabajar un ejemplo, para ello necesito que usted saque su libro y lo abra en la página 128, usted encontrará este tema en esta página y se dará cuenta que los conjuntos que yo tengo acá son los mismos que aparecen en su libro, necesito que los observe y también de la misma manera necesito que usted observe la definición que aparece en la parte de arriba de su libro ya que es muy importante para comprender de una mejor manera este tema, vamos a abrir nuestro libro y vamos a leer todos juntos, lleve la lectura, completa las flechas y escribe las combinaciones, subrayemos la palabra combinaciones ya que para trabajar producto cartesiano nos va a hacer de mucha utilidad esta palabra, que resulta de relacionar de la misma manera necesito que usted subraye la palabra relacionada, los elementos del conjunto C con los elementos del conjunto B si nos damos cuenta tenemos un sandwich, una hamburguesa y un top que es lo mismo que yo tengo acá y en el conjunto B los elementos son un refresco, un agua gaseosa, por el momento necesito que usted solo se enfoque a lo que acabamos de leer y a estos dos conjuntos, el día de hoy vamos a comenzar trabajando el diagrama de flechas y en que consiste eso, el producto cartesiano leíamos en nuestro libro, hablaba de relacionar y de combinar vamos a relacionar el sandwich con todos los elementos del conjunto B, ¿de qué manera? sandwich con refresco de esta manera y sandwich con agua gaseosa si se da cuenta ya relacionamos el primer elemento del conjunto C con los dos elementos del conjunto B vamos a continuar trabajando de la misma manera vamos a continuar con la hamburguesa, de la misma manera vamos a relacionar y combinar este elemento con todos los elementos del conjunto B hamburguesa con refresco y hamburguesa con agua gaseosa de esta manera, si se da cuenta de la misma manera que trabajamos el elemento anterior relacionamos la hamburguesa con todos los elementos del conjunto B continuamos trabajando y nos queda un último elemento por relacionar, vamos a trabajarlo similar a los dos elementos anteriores hot dog con refresco y hot dog con agua gaseosa si usted se da cuenta relacionamos cada elemento con todos los elementos del conjunto B ¿qué vamos a hacer ahora? necesito que escribamos lo vamos a escribir en nuestro cuaderno, vamos a mover un poco la cámara y voy a escribirlo de esta manera vamos a escribir todas las relaciones y combinaciones que nosotros creamos en el ejemplo anterior entonces comenzamos en orden, vamos a poner un paréntesis sándwich lo relacionamos primero con refresco entonces vamos a escribir sándwich 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 coma no olvides poner coma refresco vamos a ver refresco cierro paréntesis le escribo otra pequeña coma sándwich 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 con gaseosa de la misma manera sándwich coma gaseosa coma coma abrimos otro paréntesis si se da cuenta ya mencionamos la primera relación del primer elemento vamos a hacer lo mismo con el siguiente elemento hamburguesa lo relacionamos con refresco entonces comenzamos hamburguesa coma refresco vamos a agregar una pequeña coma vamos a mencionar la siguiente relación que es hamburguesa agua gaseosa muy bien si se dan cuenta ya vamos escribiendo que relaciones formamos hot dog refresco coma refresco escribimos una coma abrimos abrimos otro paréntesis hot dog gaseosa si se dan cuenta acá tal vez por la cámara ustedes no lo pueden leer bien pero lo único que hicimos pero lo único que hicimos fue escribir que relaciones formamos con los elementos voy a repetir sandwich con refresco que es lo que está acá sandwich refresco sandwich gaseosa sandwich gaseosa que es la relación que ya tenemos hamburguesa refresco hamburguesa gaseosa hot dog refresco hot dog gaseosa si se ha dado cuenta en esto consiste el diagrama de flechas espero que les haya quedado claro este tema es solo una parte estamos comenzando a trabajar producto cartesiano espero que le haya quedado clara esta parte que es diagrama de flechas lo que trabajamos hoy es diagrama de flechas en la siguiente clase vamos a continuar trabajando este tema para que poco a poco vayamos entendiendo de una mejor manera este tema espero que les haya gustado la clase pero sobre todo espero que les haya quedado claro tendrán una pequeña tarea ¿en qué consiste su tarea? tendrá que realizar tres ejemplos similares a los que hoy trabajamos si se da cuenta todo esto es un ejemplo usted tiene que hacer tres similares en su cuaderno de matemática espero que les haya gustado el video nos vemos en la siguiente clase de matemática